Música Durante esta mañana un vecino debió alertar a bomberos para que se hagan presentes en una vivienda de Artigas Al 300 donde se avistaba humo desde la misma Héctor Van Balzenhoff nos explica los detalles del trabajo realizado Bueno, gracias a Dios se trató solamente de un susto en este caso dio conocimiento personal policial a la central de bomberos de que podría tratarse de un incendio en un domicilio del barrio Fonavi más precisamente en Artigas, planta superior donde veía salir humo por una de las ventanas no había nadie en el interior, en lo que manifestábamos por lo menos aparentemente no habría nadie constituyó el personal de bomberos en el lugar se procede a verificar que se trataba justamente de humo que salía del interior de la vivienda y en ese momento se llegaba al lugar la propietaria ingresado al interior se observa que solamente se trataba de comida que se estaba elaborando en ese momento y que había quedado en el horno y se había producido humo producto de que había estado con temperatura por mucho tiempo esa comida y bueno, se quemó La propietaria dejó la casa por unos momentos y cuando volvió se encontró con la situación ¿Ustedes estaban en camino en ese momento? ¿Ya habían sido avisados? Claro, estábamos en camino Así que bueno, verificamos que no había riesgo dentro del interior de la vivienda que solamente se trataba de humo saliendo del horno bueno, por eso, más que nada fue eso De todas formas, ya que estamos aprovechamos para justamente recargar este tipo de situaciones no dejar elementos cocinando en el fuego y nos retiremos por mucho tiempo porque esto puede generar este tipo de situaciones que en este caso, gracias a Dios, solamente fue un susto pero puede pasar a mayores ¿Qué digo cuando puede pasar a mayor? Que en algunas ocasiones dentro del horno puede haber algún recipiente con grasa o aceite que pueden generar posteriormente un incendio dentro de la vivienda y obviamente propagarse Así que bueno, recomendaciones para tener en cuenta y ahora que empieza a venir un poco el frío mantener siempre las ventilaciones de los ambientes al calefaccionarlos, por más que sean dormitorios evitar todo tipo de calefacción que no tenga salida al exterior y sí o sí, por precaución, mantener alguna ventilación Bien, Héctor, la última pregunta referida bien al incendio que acaba de ocurrir cuando decimos que no pasó a mayores porque estábamos hablando anteriormente bueno, antes de comenzar la nota fue porque alrededor o en la zona donde estaba el horno no había elementos que por ahí podían realizar alguna dificultad en lo que fue este incendio exactamente generalmente debería ser así como en esta propiedad que no tiene cortinas ni a las cenas muy próximas al sector de la cocina y esto también hace que en caso de un incendio en alguno de los elementos que se está cocinando no haya un riesgo de propagación ocurre muchas veces que hay ventiluz muy próximos o junto a la cocina y además tienen ventanas con, perdón, ventiluz como cortinas el mismo ventiluz puede apagar una hornalla ingresa aire puede apagar una hornalla o en caso de que se produce el recipiente se produce el incendio en el recipiente ya sea de grasa o aceite como está próximo y junto a una cortina se enciende la cortina posteriormente pasará la cena y así se genera un incendio de importancia lo hemos visto a lo largo de todos estos años como bombero en muchísimos casos ocurre eso así que bueno, siempre a tener en cuenta esto también